Porque ahora nos vamos rápidamente al 14 de noviembre de 1974, era la décimo séptima fecha, la última de la primera rueda. Adolfo Neff había sido transferido de la U a Colo-Colo, causando gran revuelo, antes de jugar la Libertadores del 73. Plantel que mantenía además en sus filas a parte importante del contingente subcampeón de la Copa Libertadores. Vamos con ese partido. El campeonato está en plena vigencia, el público está volviendo a los estadios. Algunos momentos de este campeonato, por ejemplo, el partido entre Colo-Colo y la U. Veamos. Montenegro. Arriba Sarnari. El talismán de la U, decía Sergio Livingston. Apareció el parietal derecho de Sarnari para inaugurar las cifras acá en el Nacional. La U, uno, Colo-Colo, cero justo en el minuto 25. El comentario a cargo de Sergio Roberto Livingston. Vimos en la repetición la linda jugada de fútbol de Universidad de Chile. Estamos en la repetición. Está llamar con el balón. Ustedes van a ver lo bien que va a jugar Montenegro. Engancha para derecha. Le sale la comba y se mete entre Rafael González y Don Carrera. Paez. Vélez. Paez. Veamos toda la jugada. Ese es Vélez. El cachetazo no le da a Serendero. Pifia aparece y Crescosto. La tiene Herrera. Para Galindo. ¡Qué tremendo! Un tremendo rechazo de 40 metros nos dejó frío a todos. No pensábamos de que Galindo intentara desde ahí. Metió un cañonazo soberbio. Sorprendido Lara. Y gol de Colo-Colo. En el minuto 38, Mario Galindo decreta la ventaja de Colo-Colino a Serendero. Tremendo con ese derechazo realmente maravilloso de Mario Galindo. Para la liga para Colo-Colo. Orellana. Con Crescosto. Y gorra. Crescosto. ¡Oh! Julio Crescosto. Julio Crescosto en la tercera cinta de Colo-Colino. En el minuto 39, Julio Crescosto, Sergio Livingston. ¡Qué media vuelta! ¡Qué derechazo! ¿Dónde la puso? Allá arriba en el rincón izquierdo alto de la valla Mario Lara. Nada que hacer el golero. Una jugada iniciada por Orellana. Una gran pugna. Todos tratan de intervenir. Hay un rebote. Y cuando la pelota queda picando y no es de nadie, sale el derechazo tremendo. Juan Carlos Zarnari, el argentino goleador de la U. Partió luego a Colombia a defender la camiseta de Independiente de Medellín. Más tarde fue técnico del mismo equipo y del Once Caldas, que fue campeón de la Copa Libertadores en el año anterior. Julio Crescosto fue a la postre el goleador de aquel torneo con 28 tantos. Y ojo, si no lo recuerdas o no lo sabes, ese año, el 74, el campeón fue Guachipato. Hasta ahora, el único título en primera del cuadro de la octava región que hoy dirige Arturo Zalá. Abramos paréntesis. Paso de 1950.